Si existe un tipo de cine que nunca me canso de ver, ese es El Independiente. Producciones de bajo presupuesto con un circuito de comercialización reducido, pero llenas de ideas extraordinarias que siempre intentan sorprender. Son obras creadas con especial mimo y con un fuerte carácter de autor que hace que se sientan únicas. Por eso, hoy me gustaría recomendaros 5 películas indie que deberíais ver. ¿Preparados? En 1995, Richard Lynn Leiter, uno de los directores indie estadounidenses más conocidos del panorama, comenzó un proyecto que se extendería durante 3 décadas en el tiempo. Antes de Amanecer es la primera película de una muy peculiar trilogía romántica. Trilogía que, quizás debido a su bajo presupuesto, a su encanto natural o a la calidad de sus guiones, se ha convertido en culto. Y la verdad, no es para menos, pues yo diría que estas cintas son de lo mejorcito que te puedes encontrar en el género. Link Leiter no maneja los típicos tropos de comedia romántica. Aquí se nos invita a conocer la historia de Jesse y Selene, dos jóvenes que cruzan sus caminos en la preciosa ciudad de Viena, y que deciden pasar un día juntos conociéndose. La película es como vivir un agradable paseo al lado de estas dos brillantes personas, que no personajes. Ethan Hawke y Julie Delphi están magníficos, se palpa a leguas la química que hay entre ellos, y especialmente en esta primera parte se nota una improvisación natural, que fluye de forma perfecta haciendo creíble todo lo que pasa en pantalla. Es tierna, reflexiva y sabe dejar huella. En definitiva, una obra imprescindible para los más románticos. ¿Qué pasaría si un hombre sobreviviese desde la época del Paleolítico Superior hasta el día de hoy? Esta es la premisa de The Man from Earth, una película de ciencia ficción de 2007 escrita por Jerome Bixby. El guión fue concebido por Bixby en la década de los 60, pero no fue hasta 1998 que lo daría por concluido, en su propio lecho de muerte. Esta película de corte muy independiente sustenta toda su trama en una sola localización, una casa y su porche. Toda la cinta se apoya en un sólido guión repleto de diálogos que versan sobre la posibilidad de que John Oldman, el protagonista, sea o no un hombre del Paleolítico. Con esta curiosa hipótesis surgen todo tipo de debates entre los amigos eruditos de John, quienes sorprendidos y admirados no dudan en exponer preguntas y cavilaciones varias. La peli está llena de filosofía, religión, historia. No es que pase gran cosa en ella, pero su valor reside en su ritmo pausado y el tono de introspección. La historia va plantando ideas en la cabeza del espectador con ánimo de que poco a poco germinen y den sus frutos. Es una de esas obras densas del género que coquetean con la especulación y que, una vez vista, cuesta sacarse de la memoria. Orígenes es de esas películas que parecen lo que no son. Estrenada en 2014, Mike Cahill dirige y escribe este drama con toques de ciencia ficción. Y digo que parece lo que no es porque cuando empiezas a verla crees que te acabas de meter en una película romántica, pero no es del todo así. Esta cinta tiene una estructura un tanto extraña. En el primer acto parece que la historia que nos está contando seguirá cierto rumbo, pero más adelante sale a flote el verdadero argumento, uno que a mi parecer resulta muy estimulante. Menciono esto porque creo que Cahill se arriesgó bastante al construir el guión de esta forma, ya que la película arranca de verdad cuando ya han pasado unos 40 minutos. Sin embargo, Orígenes posee un argumento sorprendente y poco habitual que juguetea con un estudio de la evolución del ojo humano a través del tiempo. No me gustaría revelar mucho más sobre ello, porque el atractivo está en descubrirlo por uno mismo. Simplemente añadir que pienso que es una película sobresaliente, a pesar de que tiene críticas muy dispares. Supongo que al fin y al cabo es de esas que te encantan o aborreces, pero hasta que no la ves, no sabes de qué lado de la balanza estás. The One I Love es una película con uno de los argumentos más singulares y divertidos que he visto en mucho tiempo, y dada su categoría indie, es muy probable que no la conozcáis. Protagonizada solo por Elizabeth Moss y Mark Duplass, este drama romántico-comedia-fantasía es la ópera prima de Charlie McDowell. En ella, Sophie y Mark, una pareja de casados, atraviesan una grave crisis, así que desesperados al borde de la separación, su terapeuta les insta a viajar a una casa de campo para pasar el fin de semana. En palabras del propio terapeuta, todas las parejas con problemas que van a esa casa vuelven más unidas que nunca, pero esa casa no es una casa cualquiera. Y hasta aquí os puedo contar. Desvelaros la verdadera golosina de su guión sería un crimen, porque sobre ella se cimenta toda la historia, y creedme, es una delicia. Algo así como una mezcla gamberra entre Coherence y Black Mirror. No tiene desperdicio, en serio, es uno de esos guiones tan buenos que a cada escena te entran más y más ganas de ver hacia dónde seguirá. Por si fuera poco, los dos actores están genial en sus roles, y tiene un final muy sugerente para darle al coco, así que yo no digo más. Greg Haraki estrenó en el año 2004, Oscura Inocencia, una película durísima que retrata el delicado tema del abuso infantil. Esta cinta, que es una datación literaria, está protagonizada por dos jóvenes, cada cual con distintos problemas, pero cuyas vidas están ligadas. Neil se prostituye con otros hombres mayores que él para ganar dinero, y Brian, quien de niño sufrió pérdidas de memoria, cree que ha sido abducido por extraterrestres. Haraki posee un pulso narrativo fascinante, y sabe cómo colocar la cámara en cada momento para atraparte dentro de la trama. En su día, fue una obra no falta de controversia, pues los asuntos que maneja son muy dolorosos, y no hay piedad hacia el espectador. No creo que sea una película apta para todo el mundo, hay que saber afrontarla, pero es imposible negar que está rodada y escrita con notable solidez, sin olvidar que Joseph Gordon Levitt ofrece una actuación memorable. Sabe removerte en el asiento, es desoladora y cruda, y cuando la terminas, no te deja un agradable recuerdo. No obstante, si estás buscando un buen drama rotundo, distinto y muy arriesgado, entonces deberías echarle un vistazo a Oscura Inocencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!